W Factura es la primera aplicación de clase empresarial que permite a las compañías exportar su contabilidad de forma electrónica al fisco en formato XML. Para hablar al respecto, saludo con mucho gusto a Omar Gutiérrez, director general de W Factura. ¿Cómo te va, Omar? Bien, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿de qué trata esta aplicación? ¿Tú la creaste? La creamos dentro de la compañía. W Factura es una compañía que lleva ya más de 10 años en el mercado. Es una compañía mexicana que desde su inicio se dedicó a la facturación electrónica y que ahorita ya somos PAC, o proveedores autorizados de certificación, que son estas empresas que están reguladas por la autoridad. Son unas cuantas nada más, ¿no? Somos unas cuantas en el país. Entonces, ¿ustedes pueden proveer servicios de facturación electrónica? De facturación electrónica. Y ahora inventaron esta aplicación. Y ahora desarrollamos esta aplicación de e-contabilidad. Ya está, e-contabilidad se llama. E-contabilidad. ¿Y ya está? ¿Dónde está? ¿Para qué tipo de sistema operativo? Sirve para los temas, todos los temas operativos, desde Windows, Linux, Macintosh, AS400, inclusive. Pero digamos, es para un, es una aplicación que tú bajas en tu computadora, en el escritorio y en la empresa. Es un poco más, digamos que sí, necesitamos instalarla, se instala en servidores, es una aplicación muy grande, para empresas muy grandes. Ah, es para empresas muy grandes. Para empresas muy grandes. Entonces, es una aplicación que requiere cierta asistencia, se instala en esta aplicación y todo funciona vía internet o vía web. Digamos, ¿es para llevar a cabo la contabilidad en línea y enterar al SAT en tiempo real al respecto? Es para entrar al SAT en tiempo real sobre las nuevas regulaciones del anexo 24, que es la que regula la contabilidad electrónica que se publicó a mediados de este año la resolución. ¿Qué tan único es este producto en el mercado respecto a lo que otros proveedores ofrecen? Bueno, es la primera de clase empresarial. ¿A qué te refieres? Es decir, ¿hay otras que no son de clase empresarial? Sí, hay otras que son más pequeñas, que son sistemas más pequeños, para empresas más chiquitas y que también tienen este desarrollo. La nuestra es para empresas muy grandes, bueno, corporativos grandes, empresas grandes o medianas. Sí, ¿cómo de qué estamos? ¿Una empresa que cotiza en la bolsa podría utilizar esta aplicación? Nuestros principales clientes son las 500 empresas más grandes de México. Ya. Oye, ¿qué tan popular se ha vuelto en el mercado en el que ustedes se devuelven? Pues estamos muy contentos porque hemos tenido un gran éxito. Hay una gran aceptación del producto. Es un producto que nos salió muy bien, afortunadamente, que es muy fácil de utilizar y que genera la información de manera muy rápida y que además es muy clara para toda la tesorería, finanzas y la contabilidad de cada una de las empresas. ¿Otros proveedores están desarrollando lo mismo, me imagino? Me imagino que sí, pero nosotros les ganamos, afortunadamente. Usted dice una primera. ¿Cómo se llama esto? E-Contabilidad. E-Contabilidad.mx E-Contabilidad.mx. Ahora, esto está, nos decías ya, en línea con el SAT. Estás fiscalizado cada vez más en tiempo real, ¿no? Es correcto, sí. Y esto a través también un poco de esta herramienta. Ventajas que le dan ustedes a esta aplicación versus otros sistemas. ¿Cuáles son? Bueno, ahorita como no existen, no hay punto de comparación porque no existen otros productos que nosotros conozcamos, pues tiene grandes ventajas. Yo creo que por sí misma la aplicación, las ventajas de la aplicación es que es muy rápida, es muy fácil de integrar. En un par de días tú ya estás listo con la aplicación instalada y listo para producir estos XMLs que entregarás a la autoridad. Y además es muy fácil de utilizar. Estás con poca capacitación de tu personal, por ejemplo. Y te pregunto finalmente sobre los planes de W Factura, ¿hacia dónde se dirige tu empresa? ¿Cuáles planes hay? Bueno, ahorita tenemos planes muy agresivos. Estamos ampliando nuestras ofertas en el sector financiero. Inclusive estamos adquiriendo una compañía ahorita en Europa para poder expandirnos hacia sus territorios actualmente. ¿Es una adquisición muy importante? Para nosotros, sí. Para nosotros es una adquisición importante. Muy bien. Bueno, pues enhorabuena, Omar, gracias por hablar con nosotros. Qué bueno que está teniendo aceptación el producto y mucho éxito con esta adquisición que hace en Europa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias. Muy buen día. Un placer. Igualmente.